Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera, bienvenido al programa Visión de Futuro. Muchas veces nos preguntamos qué pasa con aquellos que, teniendo un encuentro con el Señor, viniendo a experimentar la plenitud de su bondad, viendo el milagro de Dios en sus vidas, ¿cómo puede ser que habiendo recibido tremendas bendiciones, de repente no los veamos más en la iglesia, no se congreguen, dejen de estar en contacto, dejen de asistir a una célula? Acá en Buenos Aires estamos celebrando 38 años desde que la iglesia comenzó. Y podríamos pensar en un montón de gente que hoy quedó a mitad de camino. Quiero desafiarte a través de este programa que la termines con todo, en victoria y en los brazos de tu papá. Ya seguimos. Aquí comienza el programa Visión de Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. ¿Cómo termina? Alejandra, ¿cómo andás? Bien, muy bien. ¿Qué alegría poder servir al Señor? Tal cual. No hay cosa más maravillosa ni privilegio más grande que poder servirlo. Y bueno, yo en la introducción hablaba de cómo vamos a terminar. Siempre queremos saber el final. Yo sí. Hay gente que no. No me cuentes, no me spoiles la película. A mí me pasa siempre que en los aviones siempre me quedo con la mitad de la película o justo el desenlace y aterrizas y te empiezan a hacer anuncios y te paran. Porque vos decís, bueno, falta tanto, pero claro, como empiezan a hacer los anuncios y cada vez que hacen anuncios se congela de imagen, me quedo siempre sin saber el final. Acá en Buenos Aires, yo me acordaba el domingo que celebramos los 38 años de la iglesia acá, antes era, bueno, en la capital federal, ahora la ciudad autónoma de Buenos Aires, que yo era un adolescente y salí del colegio donde era pupilo con mi hermano, con los bolsos y nos fuimos a la federación de Vox. Y, bueno, ahí papá y mamá comenzaban la campaña en este lugar público, que era un lugar donde todos los sábados a la noche o bien tarde se hacía boxeo. Así que nos tenían sentenciados que si no terminábamos a las 6, tocaban justamente el ring, la campana, apurándonos a que terminemos rápido la reunión, porque tenían que armar para la pelea de la noche. Claro. Y uno piensa, ¿no? Toda la gente que pasó por esos 13 años que estuvimos ahí, acá en Boedo 860, hace 25 años que estamos, de hecho, alguien que tiene una memoria increíble me decía, justamente hoy que estamos filmando este programa, se cumplen los 25 años de haber comenzado, papá comenzó con una serie de prédicas que eran 5, que se llamaban la mecánica de la fe, ¿no? Y estuvo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, enseñando, de hecho tenemos, eso está armado en un paquete, ¿no? Las 5 prédicas, las pasamos en el Instituto Bíblico, en el CPT de hecho, y así empezó, acá, y muchos pasaron por la iglesia, pero lamentablemente quedaron a mitad de camino. Sí. Y qué feo es cuando gente que estaba tan cerca a uno, por algún detalle, por algún problema, por alguna situación, por algún trato, alguna relación interpersonal, otros que vinieron a pisar el brote de esa semilla que estaba germinando, Jesús dice en la palabra del sembrador, los afanes de este mundo, el amor por las riquezas, la persecución, el malo, directamente, el enemigo que quiere robar la semilla, muchos quedaron a mitad de camino, y qué lamentable es, ¿no? Pensar en tantos que estuvieron y que hoy no están. Ese no era el plan de Dios. No quería el Señor que la gente quede a mitad de camino. Y bueno, justamente en este programa queremos decirte que tenés un plan glorioso de parte de Dios, y Dios tiene planes tremendos para tu vida, no te quedés a mitad de camino. Bueno, vos decías eso y me acordaba del apóstol Pablo, que dice, seguro vos vas a decir que es parte de la Biblia, todo eso te corresponde, pero que él decía, yo corro, yo me esfuerzo, yo lucho, y él dice, no quiero quedar descalificado de esta carrera, no quiero, ¿no?, yo que hice tanto que quizás quedar afuera, y cuánto tenemos que velar, ¿no es cierto?, por esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, ¿no?, estar alertas a justamente todas estas distracciones del enemigo, ataques del enemigo, nuestra propia carne, que no es cierto, muchas veces nos hace desviarnos de esos propósitos que Dios tiene, tan hermosos, poderosos, gloriosos, ¿no?, para cada uno de nosotros. Sí, en Corintios habla Pablo de eso, pero me hiciste pensar a lo que dice justamente Pablo también a su discípulo Timoteo, le dice, sufre penalidades como buen soldado, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no será coronado si no lucha legítimamente, y lo último que dice, el labrador para participar de los frutos tiene que trabajar primero. Primero, qué importante es entender que Dios tiene un plan, pero que yo soy parte de ese plan. Por eso es que comienza el capítulo diciéndole, hijo mío, esfuérzate, eso lo hago yo, en la gracia, eso la niega de él, que es en Cristo Jesús. Es una tarea conjunta. Uno no puede decir, bueno, ya Dios tiene un plan, yo me quedo acá, me cruzo de brazos, me dejo llevar a la deriva, y bueno, total, Dios tiene el plan y algún día lo va a cumplir. No. En base a las profecías hechas de ti, otra palabra de Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No seas como estos dos y los menciona, ya a mí no me gustaría que tenga mi nombre en el Nuevo Testamento, justamente para, sos como aquel y como aquel que naufragaron de la fe, y bueno, que el Señor le pague conforme a lo que hicieron, qué feo. Cuando hay un plan de Dios, si quiero terminar con todo, esta es la actitud que tengo que tener. Sufrir penalidades, estar dispuesto a pagar el precio, no enredarme en los negocios de esta vida, no tomar atajos, porque dice que el que lucha tiene que luchar legítimamente. Muchas veces, bueno, pero el fin justifica, no en el reino de Dios. En el reino de Dios el fin no justifica los medios. Nada que vos quieras lograr justifica que a mitad de camino hagas cosas que no agradan a Dios. Bueno, una mentirita piadosa para que venga la iglesia, después el Dios, el Señor lo toca, el Espíritu Santo lo resta, y bueno, y después ya no te... No, no, no. Si empezás con una mentira, es una base terrible para construir un futuro, para ganar a otros al Señor. No, 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 uno lo tiene que hacer de una manera legal, honesta, legítima. ¿Y cuán importante, Omar, en esta carrera es continuar como empezamos? Empezamos con fe. Ay, sí. Y nuestro caminar tiene que seguir, ¿no? En fe. Porque muchas veces también nos sentimos tentados a apoyarnos en nuestras obras y nos olvidamos de que, así como comenzamos, Pablo dice, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por esa fe, por las convicciones que tengo, por lo que Dios ha hecho, ¿no? No, no confiando ni en mis obras, ni, no es cierto, en ninguna otra cosa. Es lo que le dice Pablo a Gálatas. Gálatas insensatos. ¿Quién nos fascinó? Esa palabra se puede traducir también hechizó, ¿no? De no obedecer a la verdad. A ustedes, ante cuyos ojos, Jesucristo ya fue presentado, claramente crucificado. ¿Recibieron el Espíritu por las obras o por escuchar por fe? Tan insensatos son, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Mucha gente pierde ese primer amor. Mucha gente acepta al Señor por fe y después dice, bueno, Señor, ya está, yo me encargo, ya está, yo lo voy a hacer. Y así les va. Dame mi herencia. Y después, como hijo pródigo, te vas a vivir perdidamente. Dios quiere que termines con todo. Dios quiere que termines con gozo esa carrera, puestos tus ojos en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Que empieces en fe, que termines en fe, que empieces en el primer amor, que termines en el primer amor. Y si hay cosas que han pasado, hay situaciones que viviste, gente aún de la iglesia, que te defraudó, que te desanimó. Poné tu mirada en el Señor. Él nunca te desalienta, Él nunca, perdón, te desanima. Él nunca te defrauda. Él siempre te sostiene con la diestra de su justicia. Los que a Él se acercan, Jesús no los echa fuera. Poné tu confianza en Él. Seguí amándolo apasionadamente. Servílo con toda tu mente, corazón, con todas tus fuerzas. y cumplí al máximo ese plan que Dios tiene para tu vida. Próximo bloque, quiero decirte cuatro maneras de poder seguir hasta el fin y en victoria. Ya seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!